Bendiciones, bendiciones en esta noche maravillosa que Dios permite que podamos llegar hasta su casa. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Paravecino del Ministerio MAPRI. Hoy Dios nos permite poder estar en transmisión, poder llegar a tu casa, bendecir tu hogar, bendecir tu familia. Estamos contentos de que hoy este día miércoles, el lunes no hemos podido, el día miércoles, hoy Dios nos permite poder estar aquí para poder llevarte una palabra y orar por tu vida. Miércoles 28 de noviembre, miércoles 28 de noviembre. Gracias a todos los hermanos que están allí presentes, que se convocan y que dicen acá vamos a estar juntos orando, clamando, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial. Qué bueno, qué bueno saber de que Dios sigue haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, celestiales, gloriosas, benditas. Creemos que Dios no ha cortado su mano, sino por el contrario. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas. Justo clama a Jehová en los ojos, aquel que pide recibe, el que busca haya, el que golpea se le abrirá. Así tenemos que entender que en este tiempo es necesario acercarnos a Dios en la alabanza, en la adoración, en el clamor, en intercesión, en guerra espiritual, escuchando la palabra, congregándonos. Tenemos que acercarnos a la presencia del Padre, sirviendo al Señor de una u otra manera, pero tenemos que estar allí cerca, cerca de la presencia del Padre. No te puedes quedar allí expectante a ver qué es lo que sucede. Tenés que hacer algo, tenés que moverte, movilizarte, no te puedes quedar detenido, no tienes que quedarte frenado. Yo creo que en este tiempo Dios va a hacer algo grande, maravilloso, celestial, bendito sobre tu vida. Gracias a los hermanos que siempre están presentes, ¿sí? Están presentes para ser parte de esta familia maravillosa y de poder orar para que Dios haga cosas grandes, grandes, celestiales. Siempre seguimos escuchando testimonios de personas que han recibido cosas grandes, maravillosas, sanidades, milagros, restauración, gente bendecida, gente empoderada, gente siendo levantada en la presencia del Señor. Así que creemos que en este tiempo Dios va a seguir respondiendo, creemos que en este tiempo Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Comparta este video, siempre le decimos, compártalo, haga llegar a una persona que se encuentra sola, que se encuentra vacía, o a una persona que dice, yo no tengo con quién orar, no tengo con quién estar, o haya una, sé, junto con esa persona, y dígale, hay un grupo de hermanos que están orando, hay personas que están clamando, hay hermanos que se reúnen para orar y clamar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a favor de la salma, al favor de aquellas personas que tanto lo están necesitando, ¿sí? El día lunes no pudimos estar conectados porque lamentablemente, bueno, bueno, no lamentablemente, estuve predicando en la ciudad de Salta, y bueno, terminamos muy tarde y no pudimos estar conectados, ¿sí? Y bueno, pensé que iba a llegar mañana y habíamos puesto el anuncio y el avión, el vuelo se retrasó y llegamos a la noche, así que tampoco pudimos, pero hoy Dios permitió que podamos estar allí buscando el rostro del Señor y clamando y gimiendo y creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Así que comparta, tengo una palabra que hoy el Espíritu Santo me habló y me ministró, y yo creo que Dios nos va a hablar y que vamos a orar juntos y que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas, celestiales, benditas. ¿Sabe que mientras estoy hablando yo siento a Dios aquí en medio de nosotros, ministrándonos, obrando de una manera celestial y gloriosa? Por eso es que usted no se tiene que quedar. La Sagrada Escritura nos enseña. Comparta, comparta este video y Dios va a hacer milagros, va a hacer cosas grandes. Dios va a bendecir su vida y vamos a estar ministrando y vamos a estar orando y vamos a estar clamando para que Dios traiga respuesta celestial. Y los hijos de Israel o los hijos de Judá, el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6, y los hijos de Judá, vinieron a Josué en Gilgad, y Caled, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias conforme sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que hollaron tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que ahora hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Josué entonces dice, bendijo yo a Caled, hijo de Jefone, a Abrón por herencia o por heredad. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caled, dice, hijo de Jefone, se deseó hasta hoy, dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios y Israel. Es decir, y dice que antiguamente, el 15 y se más, el nombre de Hebrón fue antes Kirián, Arba, dice, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra, dice, descansó de la guerra. Hermano, querido, quiero decirte algo. A veces por vivir la circunstancia que nos toca vivir o las etapas que nos tocan vivir de lucha, de prueba, de dificultad, de adversidad, hace que pensamos que nos tenemos que quedar detenidos en las circunstancias. Y sabes que mientras yo ministraba o era ministrado por el Señor con esta palabra, el Señor me ha hablado y me decía, hay mucha gente que vive solamente el momento, pero que no trasciende a la promesa. Se acostumbra con las migajas del momento, pero no quiere llegar a aquello que Dios ha determinado que tiene que ser sobre su vida. No la pelea, no la lucha, no se levanta, no se fuerza, no genera cambios. Y muchas veces la corriente del sistema, de la familia, del hogar, hace que nos perdamos aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Él dijo, yo, así como tenía el sentir en mi corazón, así como traje yo la noticia delante de Jehová mi Dios. Así como yo me presenté, así como yo declaré, así como yo creí. Y sabes que le prometieron que la tierra iba a ser para él y para su descendencia. ¿Me escuchó bien? Para él y para su descendencia. El hombre con 85 años se paró y dijo, vengo a reclamar lo que un día Dios habló tocante a mí y a ti, a través de la boca de Moisés, su siervo. Yo vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. El hombre durante 45 años entendió que Dios tenía algo para su vida. Quiero decirte algo, hermanos queridos, tendrás gente a tu alrededor que no te ayude. Tendrás gente que sea negativa, tendrás gente que se te oponga con palabras, hermanos, desde que no vamos a conquistar la tierra, que vamos a vivir constantemente en el desierto. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es que encuentres un Josué, qué bueno que encuentres un Calé, qué bueno que encuentres una persona que le crea al Señor y que entiende que la circunstancia que le toca vivir solamente es la antesala de la gloria que se va a manifestar sobre su vida. A veces, te vuelvo a decir, nos olvidamos de la promesa por vivir el momento. Nos olvidamos de la promesa por pasar momentos de circunstancia. Nos olvidamos de la promesa por los placeres de este mundo y de la vida. Nos olvidamos de la promesa, hermanos queridos, porque queremos llenar nuestra alma y no nuestro espíritu. Siento a Dios en este día. Pero Dios te dice en este día, no te quedes detenido, aunque haya gente que se te interpone. Porque vos fíjate que hay algo que sucede. Este varón llamado Calé no fue irrespetuoso con sus hermanos. Él dijo, tú sabes que mis hermanos hicieron desfallecer el pueblo. Los llamó hermanos. No dijo los rebeldes. No dijo aquellos que no creyeron. Se paró y dijo, tú sabes que mis hermanos hicieron desfallecer a todo el pueblo. Pero tú sabes que yo le creía al Señor. Y eso es lo que usted tiene que entender. Nunca te permitas que la negatividad de otro, nunca te permitas que la actitud equivocada de otro, nunca te permita que lo otro que no quieren hacer, hermano, te frenen y te detengan en la promesa que Dios ha determinado. Y te vuelvo a decir, Dios me habló muy puntualmente y me dijo, la gente que vive el momento se olvida de alcanzar la promesa grande que Dios tiene para con su vida. La gente que quiere saciar su alma se olvida el llenar su espíritu a través de la gloria y del poder del Señor. Por eso es que en este día el Señor me dice que te diga, tenés que pelear por aquello que parece difícil, porque pronto no solamente la vas a alcanzar vos, sino que vas a dejar herencia a tus hijos, vas a trascender y afectar a otras generaciones, porque lo que hizo Caled es animarse no solamente a ser bendecido a él, sino también poder transmitir la herencia a sus hijos. ¿Qué es lo que hizo la hija de Caled cuando vino y reclamó la herencia? Dice la Biblia que allí terminó dándole la herencia a Caled a su hija. ¡Qué tremendo es esto, mis queridos hermanos! Siento la gloria de papá Dios. Siento la gloria del Padre en este día. Mira, ¿sabes? A mí me tocó vivir un tiempo de cáncer. Fueron seis meses. No sé cuánto por él pudo haber tenido cáncer, pero cuando se descubrió hasta el tiempo de la sinidad fueron seis meses. Una de las cosas que a mí me pasó es que cuando yo tuve cáncer, le dije, Señor, si llegó el tiempo de mi partida, aquí me tienes. Estoy dispuesto a ser, estar en tu presencia. Pero Señor, si tengo que hacer algo acá en la tierra, acá más tenés, Señor. No solamente para hacer un milagro, sino seguir adelante. Aprendí, hermanos queridos, que la prueba te hacen acercarte a Dios. Te fortalecen, te bendicen, te hacen hacer una persona fuerte, te forman el carácter para prepararte en aquello que viene por delante. Como Dios permitió hace como doce años lo que te estoy contando. Como Dios hizo un milagro de sanarme, hoy sigo predicando la palabra del Señor. Sigo viajando, hago miles de kilómetros, hermanos queridos. Escuchó bien así, miles de kilómetros por mes. Y lo hago porque entiendo que yo tengo vida y la tengo porque tengo un propósito. Tengo vida porque Dios me ha regalado esa vida para poder seguir sirviéndole a Él. Hermanos, me hace bien hoy predicar la palabra del Señor. Me hace bien porque siempre me recuerda. Hermanos queridos, que no vivo el momento. Vivo la promesa, vivo lo que viene por delante, vivo lo que sé que Dios tiene por delante, que yo sé que será glorioso, que será poderoso. Y el día que yo no esté en esta tierra, mis obras van a hablar de que un día yo pude creerle a Dios. Este hombre con 85 años se animó a creerle. Yo no sé cuánto año usted tendrá. Y usted dirá, ya la vida se me pasó. No te equivoques. La vida no se te pasó. Recién estás comenzando. Papá, Dios tiene lo mejor para vos. Papá, Dios quiere bendecirte y quiere levantarte recordándote que hay una promesa, que hay una tierra prometida que te está esperando. Y cuando tú llegues, la vas a disfrutar vos, pero también la van a disfrutar tus hijos. La vas a disfrutar vos, pero también la van a disfrutar. No permitas, no permitas, no permitas del querer vivir algo momentáneo en este presente, pierdas aquello que Dios tiene para tu vida. No lo permitas. Aprende a caminar. Aprende a disfrutar aquello que Dios tiene para con tu vida. Aprende a ser una persona que te vas a levantar y que decís, yo voy a generar un cambio. Yo me voy a levantar y voy a conquistar. Porque el precio grande que pagaste, Nancy, hija querida de Pringles, allí el precio grande que pagaste, hija, es para que se levante una generación diferente en la iglesia, una generación diferente. Viviana, muchos no entienden la misericordia en la cual tú vives y en la misericordia en la cual actúas. Pero el Señor te dice, por cuanto tienes misericordia, alcanzarás misericordia y será parte de la restauración. Silvina Flores, nunca te olvides de lo que yo he hecho para con tu vida. Ese es el testimonio que das delante de los hombres. Por eso es que muchos serán alcanzados. Jorge Lina, la palabra profética está en tu boca. No solamente en tu boca, sino en tu corazón. Yo transformé tu vida y soy el Dios de oportunidad que te levanto y que te esfuerzo y te digo, seguí adelante porque yo quiero hacer cosas grandes a través de tu vida. Lorena, Lorena, hija querida, de allá, de allá, de, 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 ay, ya me olvidé. Lorena, de allá del sur, de Comodoro Rivadavia, vamos, hija, forzate. Porque no solamente para vos es lo que estás viviendo, sino para muchos, muchos de que han creado lo profético. Eres distinta y diferente porque vas a trascender allí en ese lugar donde yo te he enviado, allí donde yo te he movido. Es para que sea distinto el mover profético. Escuchaste bien, distinto. Sea diferente el mover profético que yo voy a traer. Hay presencia de papá. No solamente para vos, Lorena, sino también para Daniel, mi hijo. Es diferente el mover que ustedes tienen. Son distintos a todo lo que han vivido en esa tierra, dice el Señor. Yo soy el Dios que haré, dice el Señor, cosas nuevas. Susi, Susi Morel, dice el Padre. Yo soy un Dios de pacto contigo, pero con tu familia. Dice el Señor, vienen, digas dónde tus hijos. Dice el Padre, tu hijo llegará a mi presencia y las cosas cambiarán. Dice el Padre, yo mostraré mi gloria sobre tu vida. Dice el Señor, hay presencia de papá Dios. Dios está haciendo algo glorioso. Síguete moviendo, Padre de la gloria. Síguete moviendo de una manera especial y de una manera gloriosa en esta gente maravillosa. En esta gente maravillosa, Señor, que no pudo estar el lunes, no pudo estar el martes, pero que hoy miércoles determinaron en su corazón de decir, acá estamos. Acá estamos porque creemos en la palabra, porque creemos en la promesa, porque creemos que el tiempo presente de este siglo o las aflicciones presentes de este tiempo no son nada comparados con la gloria venidera que se ha de manifestar sobre nosotros. Aprende a caminar la herencia, aprende a caminar la palabra, aprende a caminar cada una de aquellas cosas que Dios determinó sobre tu vida. Hay presencia del Espíritu Santo. Sabes que decían que la tierra que fluía leche y miel era una tierra que devoraba a los hombres. ¿Escuchaste bien? Gladysburgo. Eso es lo que dicen muchas veces de la tierra en la cual vos estás viviendo. Es una tierra difícil, es una tierra árida. Pero el Señor me dice, cambia la palabra diferente, sé como Caled, sé como Josué, dice el Señor, porque eso es lo que generará un cambio en el mundo espiritual. Y eso provocará, dice el Señor, una atmósfera gloriosa, celestial y bendita, te dice el Señor. Porque este varón, Caled, no le tuvo miedo a los hombres, no le tuvo miedo a los gigantes, no le tuvo miedo a las ciudades fortificadas. Creyó a la promesa. Y eso es lo que usted tiene que entender, que por encima de su debilidad, por encima de su incapacidad, por encima de su circunstancia, usted tiene que ser un hombre que crea la palabra. Ahora, recuerda esta palabra, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendecirá. Escuche bien, el Señor le dijo, yo haré de ti, yo haré de ti, yo haré de ti. Entiende, yo lo haré, yo lo haré, yo haré de ti algo grande, algo grande, algo grande, algo grande, algo grande. Entiende esta palabra, yo haré algo grande, lo hace el Señor, no lo haces tú, lo hace Dios, lo hace Dios. Yo haré de ti una nación grande y te bendecirá. Yo haré de ti, yo creo que el Señor hará de mi vida algo grande. Crea que Dios va a hacer algo grande con usted, créalo, créalo. Usted es heredero de la bendición de Dios. O sea, usted es una persona que se levante, y si se la levántate, y cree en las promesas, no solamente para vos, sino también para tus hijos. Cree en la promesa, porque Dios es un Dios de pacto que va a bendecirte a vos y va a bendecir a tus hijos. Aunque hoy están distantes, serán atraídos a la presencia del Señor. Yo siento la gloria de Dios en este día, declaro que vienen tiempos de restauración, vienen tiempos de libertad, porque el Señor lo hará, porque el Señor lo hará, porque el Señor lo hará, porque Él lo hace. Porque siento la gloria de papá Dios en este día, bendiciendo gente, fortaleciéndola, levantándola. La mano de Dios se está moviendo en favor de tu vida en este día. La mano de Dios se está moviendo en este día. El Señor me dice que le diga, hay gente que no pueden ver la promesa cumplida porque quieren hacer las cosas a su manera, pero no se están dando cuenta que tienen que entender que la palabra que fue sembrado en el corazón es la que tiene que afectar el cambio y es la que te tiene que llevar al desarrollo de lo que el Padre te ha prometido. Es más, hay gente que tiene llamado al pastorado y por causa del amiguismo, por causa de querer hacer las cosas a su manera, la gente se alejó. La gente necesita la palabra que te fue entregado acá adentro. La gente necesita la libertad que te fue entregada acá adentro, porque de acá adentro el Señor hará, hará y provocará el crecimiento, el desarrollo y será el hombre y la mujer de Dios que tienes que ser en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de papá Dios está obrando, Dios está transformando vidas, Dios está cambiando corazón. El padre de la gloria está forjando hombres y mujeres de Dios en este tiempo que se levanten y que digan, aunque muchos se opusieron a la palabra, a que muchos se opusieron a la conquista. Yo me voy a levantar a entrar a Hebrón, yo me voy a levantar a tomar la tierra prometida, yo me voy a levantar a tomar, porque yo no voy a vivir lo pasajero, la negatividad de la gente, la gente que se me está oponiendo. Yo no voy a quedarme detenido ni más, ni los voy a irrespetar. Se levantaron y creyeron. Las pruebas que te tocan vivir, mi hermano querido Guzmán, allí estás, mi hermano querido que estás allí del otro lado, las pruebas que te tocaron vivir es para que haya una dependencia más de mi espíritu. Sí, dice el señor, las pruebas que te tocaron vivir son para ser más dependiente de mi espíritu. Para no estar sostenido de los hombres, sino de mi presencia, te dice el señor. Siento la gloria de papá Dios en este día que él está obrando, que él está obrando. Oprama Mandri, Manjala, Gabriela, Gabriela Costa, el señor me dice, para que la familia cambie, tienes que dejar que yo obre, dice el señor. Porque si no dejas que yo obre, siempre vas a intervenir vos, te dice Dios. Y por causa de intervenir vos, los otros no podrán conocer, dice el señor, mi presencia. No podrán conocer mi libertad, dice el señor. Oprama Mandri, Manjala, no podrán conocer mi propósito. Déjame que yo me meta en tu casa para que las promesas se cumplan y yo pueda ver mi gloria, dice el señor. Y puedas ver mi gloria sobre tu casa. La presencia del padre se está moviendo en este día. El Espíritu Santo está obrando. Además, el señor me muestra que las respuestas divinas están viniendo y la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Susana Villalba, el señor me abre y me dice, estoy metiéndome en tu casa, hija. Porque dice el señor, el desánimo te golpeó, dice el padre, y vinieron circunstancias que quisieron afligirte, pero te dice Dios, yo me estoy metiendo en tu casa. Estoy erradicando y arrancando todo aquello que te quiere detener. Y yo, dice el señor, me estoy levantando para traer libertad en tu casa, para traer libertad en tu casa. La presencia del señor está obrando, está ministrando gente en este día. Él está haciendo una obra celestial y una obra gloriosa. Hay gente que está clamando y el señor me dice, hay respuestas que vendrán. La próxima semana hay respuestas que vendrán a fin de año. El señor me dice, hay respuestas que vendrán el próximo año y hay respuestas que vendrán, dice el señor, allí a largo tiempo. Pero te dice el padre, tu fe tiene que perdurar. Lo que dice el señor, crees que vendrá mañana, lo que crees que vendrá la semana. Tu fe tiene que estar intacta, dice el espíritu del señor. Y te tienes que levantar, dice el señor, no dudando, porque este hombre se levantó y dijo, sabes que yo, mi corazón no ha cambiado, mi fe no ha cambiado. Sigo siendo aquel hombre que cuando tenía 40 años y una de las cosas que soltó poderosamente es, dijo, yo sigo teniendo la misma fuerza. Yo siempre digo, hermanos queridos, a veces estamos debilitados. Nuestro cuerpo se debilita, nuestra fe se debilita, nuestras fuerzas se debilitan. Y muchas veces se debilita, ¿saben por qué? Porque confiamos más en la carne, porque confiamos más en nuestra naturaleza, porque confiamos más, hermanos queridos, en lo que los hombres nos prometen. Cuidamos más en el cuidado de los hombres, en la atención de los hombres. Y no estamos, hermanos, prestando atención y creyendo aquella palabra que Dios determinó sobre nuestra. Además, el señor me habla y el señor me dice, hay gente que hace 4 o 5 años atrás soñaba con cosas grandes, pero la separación hizo, dice el señor, que esos sueños se truncaran. Mayra Gómez, el señor me dice que te diga, la separación te tiene que afirmar y afianzar en creer que yo soy el Dios que voy a cumplir, dice el señor, lo que hace 5 años yo te he hablado, te dice el padre. Porque la separación que fue provocada, dice el señor, y alejamiento de personas y de situaciones hacen, dice el señor, que te afiances en mirar a mí y que yo voy a mostrar mi gloria, dice el padre, sobre tu vida. Siento a Dios obrando en este día. Silvio Pérez, varón de Dios, el señor me habla, escucho la voz de Dios que me dice, familia de tu familia vienen. Silvio Pérez, escucho la voz de Dios en mi oído que me dice, familia de tu familia vienen, familia de tu familia vienen. Prima, prepárate a recibirlos, te dice Dios, prepárate porque te voy a sorprender, familias vienen de tu familia a mi casa, te dice Dios. Te voy a sorprender porque te dice el señor, me invitaste durante mucho tiempo, pero hoy me están escuchando a mí, dice Dios, y van a llegar y van a acudir a mi presencia. Siento a Dios obrando, Abel querido, Abel querido, estás pasando un momento donde pareciera que el desierto es más fuerte que la promesa. Escucha a vos, escucha a tu familia, esta palabra te dice Dios. Pareciera que es más fuerte el desierto que la promesa, te dice el señor, pero es necesario el desierto, Abel, te dice el padre, para que puedas afirmarte en la promesa, te dice el señor, para formarte y formarte en aquello que yo he determinado sobre ti, pero también sobre tu familia. Yo no te he dejado, te dice Dios, porque yo soy el Dios que te he prometido y sigo siendo el Dios que te sigue sosteniendo, te dice el padre. Te veo transitar por la calle, por la vida y te veo hablar con el padre. No te veo encerrado orando, te veo en lo íntimo y lo secreto, en lo íntimo, perdón, de tu corazón caminando en la calle y veo hablándote con el padre diciendo, señor, porque la prueba, porque no hay respuestas del cielo. El señor me dice que te diga, hijo querido, si te estoy respondiendo porque estoy contigo, hijo, y hoy te estoy hablando para afianzarte y para decirte no te detengas, seguí adelante, Abel, seguí adelante, te dice el señor, porque pronto vas a ver, dice el señor, que poco comienzo a transformar, comienzo a provocar un cambio, dice el señor, en el ambiente, en el hogar, pero también en las personas que están contigo, te dice el señor. Hay gente, yo puedo ver gente que se tiene que mover en su casa. El señor me habla que hay gente que se tiene que mover en su casa y que me dice el señor, tienes que empezar a tomar posesión de tu casa. Digo Hernández, escucha lo que el señor te dice. Digo Hernández, bendice tu casa, bendice el patio de tu casa. Bendíselo, conságralo, camina en esa tierra, camina en tu hogar, te dice Dios, y si es necesario, toma el aceite y unge esa tierra. Bendísela, te dice el señor Diego Hernández, porque dice el señor, esa tierra va a ser una tierra bendita. Esa tierra va a ser una tierra bendita. Vas a ver cuando hagas esto, como yo me voy a glorificar en ti, en los tuyos, te dice el padre. Siento la gloria de papá Dios obrando en este día. La presencia del señor se está moviendo. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está ministrando gente a la distancia. Está bendiciendo tu vida, está bendiciendo tu familia. Recuerda, Dios es el que hace. Recuerda, Dios es el que hace. Cuando tú te enojas, estás actuando de la misma manera que actuó el pueblo de Israel. Se rebeló contra Dios porque miró su imposibilidad, porque miró su capacidad y le tuvo miedo a poseer la tierra. Pero tanto José como Calé, al haber creído la palabra, ellos se levantaron y dijeron. Pero nosotros no miramos nuestra posibilidad, miramos al Dios que nos prometió. Te tienes que levantar y ser como Josué. Te tienes que levantar y ser como Calé. Siento la gloria de papá Dios. Siento la gloria del señor. Marta, 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 el señor me dice que te diga, yo soy el Dios que te prometió hace años. Yo me señalé hace 10 años. Me dice, yo te prometí cosas que acontecerían en tu llamado y te di dones. Y el señor me dice que te diga, hija, la prueba te alejó. La dificultad, dice el señor, no te permitió ver lo que yo quiero hacer sobre tu vida. Pero te dice el señor, tienes que volver nuevamente porque yo quiero seguir haciendo esa obra que te prometí hace 10 años. Brima, mamá, brima. Abigail, vi tu nombre. Abigail González Aristimuño. Vi tu nombre que pasó por ahí. Pude sentir el amor de Dios tan fuerte sobre tu vida. Y pude sentir tanto la presencia de Dios sobre tu vida, hija. Brima, papá. Que así como yo lo siento en este momento, el señor me dice que también vos lo estás sintiendo. Lo estás sintiendo. Porque dice el señor, hija, no naciste por casualidad. Ni naciste, dice el señor, por propósito de hombre. Naciste porque hay un propósito en mis manos, te dice Dios. Naciste porque yo señalé, dice el señor, desde el momento que en el vientre de tu madre yo te coloque. No fue hombre. Dice el señor, allí yo sembré sobre tu vida propósito. Y eso es el amor que te está sosteniendo, dice el señor, el propósito, el amor que te tengo. Las promesas, dice el señor, que hay sobre tu vida. Hija, todo lo que has pasado, ese desierto, esos desiertos, es para que mañana entres a la tierra prometida. ¿Escuchaste? Entres a la tierra prometida, hija, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Te voy a sorprender a vos, pero también voy a sorprender a tu familia. Porque muchos pusieron la mirada en otros, pero se olvidaron que eres una mujer de pacto y de promesa. Te dice Dios, te bendigo. Y declaro que no pasará el próximo año donde vas a comenzar a ver una actividad gloriosa y espiritual sobre tu llamado. Te bendigo en el nombre poderoso. Siento tanto la presencia del señor. Siento el amor de Dios tan grande con las vidas. Siento Dios que hoy está trayendo sanidad, liberación, restauración. Siento que Dios está haciendo cosas grandes, gloriosas, poderosas. Siento que Dios se metió en las casas y está haciendo la compañía de muchos que están solos. Dios está haciendo la compañía de muchos que se encuentran allí solo. Aleluya, hay gloria, hay presencia. Siento la gloria de papá Dios. María Luque, es que bendigo en este día. Bendigo tu vida, bendigo tus manos. Esas manos son las manos de bendición. Recuerde que todo lo que tocares va a ser bendito. María Luque, y por causa de ser bendita, vas a bendecir a otros, te dice Dios. Vas a bendecir a otros. Vas a ser un canal de bendición para otros. La presencia del señor está obrando en este día. La libertad santa del Espíritu de Dios está obrando en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, señor, que está allí del otro lado. Te doy gracias porque sé que este es un tiempo glorioso que no fue señalado en el reloj del hombre, sino que fue señalado en el reloj de Dios. Y eso es lo que en mi corazón, señor, se goza. Saber de que en el reloj de Dios estaba señalado este día, estaba señalado esta hora, para poder ser un canal de bendición. Siento la gloria del Padre. Siento la presencia del señor Padre bendigo. Declaro, señor, que los que están enfermos comienzan a ser sanos. Declaro en este día, señor, que los que se encuentran con enfermedades, señor, tu mano de poder los sana. Yo siento la gloria de Dios sanando personas. Yo siento, es más, puedo ver una persona que tiene una dolencia. Una dolencia en su espalda. Como que algo lo está punzando. Y puedo ver a Dios que arranca ese aguijón. Y puedo ver a Dios que está trayendo sanidad. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Señor, me muestra esta parte de aquí derecha. Como si fuera entre la columna y como si fuera entre medio de los órganos. Le produce un dolor aquí. Señor, me dice, recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que te va a pasar es que se te va a ir el dolor. Lo segundo que te va a suceder es que vas a poder comenzar a hacer cosas que antes no hacías. Declaro el milagro en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Hay un espíritu que está saliendo de ahí. Está saliendo de tu cintura. En el nombre de Jesús. Está saliendo de tu cintura. Está saliendo de tu cintura en el nombre de Jesús. Y hay sanidad. Hay libertad sobre ti en el nombre bendito de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque en este día, Señor, te has dignado en bendecir a tu iglesia. En bendecir a tus hijos. En bendecir a tu pueblo. Gracias, Dios. Gracias porque te has dignado en mostrar tu gloria, Señor. Sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre. Pudo ver el nombre de Judith Carmona. Y cuando vi el nombre de Judith Carmona. No sé cuánto hace que estás conectada, Judith. El Señor me ministra y me habla. Y me habla de tu naturaleza profética. Judith Carmona. El Señor me habla de tu naturaleza profética. Dice el Señor. Cuanto más mengues. Y cuanto más estés en el lugar que yo quiero que estés. Es cuanto más la revelación va a crecer sobre tu vida. Va a crecer sobre tu vida. Porque lo profético no lo puedes manejar tú. Lo manejo yo, dice Dios. No eres tú, dice el Señor, que maneja los dones. Soy yo, dice el Señor, que hablo. Y soy yo el que te digo lo que debes de hacer. Judith Carmona. Te dice el Señor. Yo soy el que me meto. Yo soy el que hago la obra. Yo soy el que estoy, dice el Señor. Muy interesado, dice el Padre, en manejar esos dones para que te sean revelados los corazones. Porque eso, dice el Señor, te hará entender el liderazgo. No solamente, dice el Padre, no solamente fluirás para bendecir a las almas, sino que las abrazarás fuertemente. Porque eso es el principio de la obra que yo tengo para contigo y para con tu familia. Gracias por este tiempo, papá querido. Gracias por mover tu mano, Señor, en favor de tu iglesia, en favor de tus hijos, en favor de tu santo. Papá, gracias, Señor. Porque sé que esto es el principio de lo glorioso que tú tienes para nuestras vidas. Así como Josué y así como Calé, Señor, años más tarde tomaron posesión de la tierra, nosotros creemos que la vamos a tomar también. Y que no viviríamos, Señor, lo circunstancial, lo pasajero, sino que lo viviremos lo eterno y glorioso de Dios. Gracias por estar del otro lado, Che. Te bendigo. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Jesús, pero si ya te cuento, sí, el próximo lunes, que creo que es lunes 3, si mal no recuerdo, vamos a estar conectados nuevamente. Sí, vamos a estar conectados nuevamente, orando y clamando para que Dios haga cosas grandes, para que Dios se meta entre nosotros y Él haga cosas gloriosas en favor de nuestras vidas. Así, yo creo que Dios en esta noche ha sorprendido a más de uno y creo que el día lunes va a seguir sorprendiendo a gente. Vamos a afectar a miles. ¿Me escuchó bien? También vamos a afectar a miles y las herramientas que Dios nos dé las vamos a utilizar para el engrandecimiento del reino de Dios, para que miles sean bendecidos para la gloria de papá Dios. ¿Se escuchó bien? Para que miles sean bendecidos para la gloria del Señor. Comparte este video. Sé que van a bendecir a muchas personas. Bendiciones, te espero el día lunes nuevamente 22 y 30 ahora a través de mi Facebook de Alejandro Palavecino y a través del Ministerio Mapri. Dios te bendiga grande y poderosamente.